Oh, oh my god, I feel it in the air from wires above, I'm sizzling like a snare, hangin' up, I'm fire, I feel it everywhere Yo ya estoy pronto para salir, no sé quién quiere ir primero ¿No te iba a hacer un café, boludo? Pablo, ¿querés...? No, al final no, porque así no perdemos tiempo, mucho tiempo sin actividad y quiero... Para, 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 reengancharme Para, 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 espera en un segundo Pablo, ¿vos querés ir adelante por el extremo carretón ese que llevás, o...? Eh... es lo mismo, la verdad ¿A quién es el mismo? No sé Jere, ¿cómo querés hacer? No, se queda que voy de alambio ¿Sí? El tema es que tengo que demarcar, ¿verdad? Porque... Tata, deja que vaya Jere, que vaya Jere, más voy a... Ok ¿Cómo andaré a dónde estás por ahí? Esto sigue andando... 110, ¿no? Sí, sí Ok A lo mejor me dejo que vaya Jere, nomás Lento Lo que me mejoró un poquito es el ping Ahora, ¿sabés qué es lo que me cambiaron los cables? ¿Sí? Sí Antes jugaba 300, ahora jugaba 270 Poco menos, un poco menos Ney, ya te enganchaste ¿Cómo que enganché? Enganchaste la cola del carretón, no te olvides que es direccional Ah... Fidre a la izquierda ¿Cómo odio los carretones en el... Gira a la derecha? Pero Ney, gira menos No pensás sobre este tanto, si el carretón va contigo Sí, pero odio eso, bro, a mí me encanta abrirme Bueno, está... Bueno, está... ¡Ja, ja, ja! Está bien Está bien, Pablo Está bien Está bien No se come ninguna el escala, sale con toda la fuerza Gira a la derecha Jere, vos estás entendiendo el idioma del Pablo No... ¿Vos las ruedas al palo van en el aire? ¿Doblas en el aire, glú? ¿Por qué tal salís por ahí, Jere? No sé ¿A mí me hacía así derecho? Buscando una nueva ruta No tengo la más pala de ida No tengo la más pala de ida ¿Papá es porque uno tiene... Sí, de hacer eso ... por el ferry y otro que tiene con otra, no, carácter No, yo tengo por el ferry, pero... Ah, por ahí vos estás y ir por el otro No sé si no hay otro No sé Pablo, ¿cómo...? Vos estuviste estos días que yo no estuve, ¿no? Con todos los muchachos de todo Sí ¿Cómo fue estos días sin que yo...? Esté preparado para girar a la izquierda Me dieron palo un tante, ¿no? No, no, para nada vos No, no, con razón mardían las orejas Fíjate a la izquierda Ah, todo es legal Mirá el palo, mirá el palo Jejeje ¡Ay, Ney! Lo hice en perrito Vos... Vos sabés que ya, o sea... A lo primero fue como que pa... Que cagada al internet y la puta madre que parió y... Después llegó un momento que me empecé a... Como acostumbrar, viste, a no tener... O sea, ni pasaba por el... Por adelante de la PC, nada, boludo O sea, era tipo... Está ahí, pero... Está Vaya recto Y ahora otra vez, pa... Al vicio de nuevo Fue... Fue... Fue un descanso con el tema de la PC, vos Qué gargete, eh Si, a ver... Yo me di cuenta... O sea, ¿te das cuenta? Por ejemplo, en el momento que me faltó el internet Me di cuenta el vicio que teníamos, boludo, de tarde O sea... Todos los días, era un... Un rato, pero... Estábamos todos los días ahí enchufados Me di cuenta del vicio, boludo, ¿entendés? Tipo, como que... O sea... Ah, pero che, hace... Otra cantidad de cosas que... Que si hubiese tenido el internet, no lo hacía Si, verdad O sea, tipo, como que... Te atrapa Quiero ganar, ¿no? Por un motivo u otro, te atrapa el... El juego, blu Y ahora me cuesta retomar, ¿no? Vaya recto Porque... Antes era todos los días una edición Todos los días algo para hacer Fue unas... Fueron... 10 días que... Desconectado totalmente Y... Ay... Te dio lag Jere, ¿cómo vení Jere? Tranqui... Yendo yendo Tengo un glade de eso, ¿viste? Que tira automático En la frente me pega acá, hay que salir En la frente me pega acá, hay que salir En la frente me pega acá, hay que salir En la frente me pega acá, hay que salir En la frente me pega acá, hay que salir Mi sogra me lo puso arriba de la computadora Se ve y... Queda ahí Salga a la derecha Bo, Ney El carretón del Pablo va... Tipo... Se sacude Y como que a lo que no lleva peso atrás Como que se dobla todo Y se levantan todas las ruedas O sea, es rarísimo Oh, es súper raro O sea, vas a tener... Vas a tener que seguir en el aire Porque... No pienso frenar para doblar No, o es Ney O sea, como que cuando vos Tipo, doblas a la derecha Que el carretón se inclina a la izquierda Es como que... Las ruedas del lado derecho Se... Se... Se quedan todas en el aire Y se ve la sombra en el piso Vaya recto Ahora por lo menos está un poquito más divertido Se muro más O sea... La ruta de gente Y eso no sirve La vuelta que... Eso es raro que haya gente Ojo La vuelta que hicimos con Kaku No, wey O sea, no Yo no quería jugar mal Al Euro Al EPP no lo quería jugar mal O sea... Ahora si no me junto así... Muy pocas veces lo jugué solo Solo, solo, solo Ahora si no me junto con varios así tipo... Tres, cuatro personas... No lo juego ni en pedo Re aburrido 110, boludo A mi me... Me gusta A mi... No me molesta, sinceramente No me molesta tampoco En realidad, a ver... Lo que hicieron fue... Eh... Destacar la palabra del simulador, no? Sí Porque andábamos corriendo 150, 160, boludo O sea... No es... No lo tomaba... Era un juego de camiones de carrera O sea... Corríamos todo el día, boludo Tipo, ahora... Están los otros seguidos Lo puedo limitar a 90, que... Era lo mismo, la verdad Siempre ando cargado Nunca ando vacío Maldo, o sea... O sea... Me acostumbré a andar suave ya yo Ah... Andar a 80, 90... El tema, a ver... Eh... Es... El acostumbrarse de correr de 150 y pico ¿Cuánto levantaban? 160... Claro, ese el programa Acostumbrarse de aquella velocidad A 110... Digo... Si lo hacés con amigos Con gente así como nosotros ahora Se te pasa porque... Una charla esto... Va... Se te pasa El tema... Yo nunca jugué solo O sea... Jugué un par de veces solo, solo Me acuerdo, mirá... El primer día que jugué al MP ¿Se acuerdan la... La empresa de los de LATAM? Si... Bueno... Eh... No me acuerdo en dónde fue... Yo venía bajando... O sea... Imagínate... Venía... Una Scania... De los primeros... Que te da el... El verde... Si... O sea... Adentro del MP... Sin una maldita idea... A todo eso... Eh... Venía... Dolando... Me acuerdo... Venía Juan... Venían un par más de los gurises de LATAM... Vos... En el mera cabina se la pegué... Gracias a eso... Vos... Vos... Gracias a ese choque... Yo los conocí... Me contacté con ellos... Entré... Vos... Estuve... Tal ruta con tal peso... Tal ruta con tal motor y tal peso... O sea... Siempre había un desafío distinto para hacer... Vean todos los fines de semana... Estaba... Piola boludo... Buen día... Hola Dani... Hola... ¿Cómo fue? ¿Qué haces Dani? ¿Qué haces Dani? ¿Todo bien? ¿Todo bien Dani? Estaba hablando con Pablo justamente de que es lo que había pasado los días que yo no estuve... Yo estoy teniendo un mal día... ¿Qué te pasó Dani? Tres horas de corte de luz... Y se me rompió el teléfono recién... ¿El celular? Sí... No mames... Se me hizo verga la pantalla... Ahora tenés que cambiar... ¿El qué? ¿La pantalla o el celular? El celular o no sé... O la pantalla no sé... Geliño... Vos no tenés LAG, ¿no? ¿Cómo? Si vos no tenés LAG... Dos por tres... Vos... Yo no lo veo con LAG al Jere... No sé... Yo muy pegado a él... Desde que arrancamos muy pegado... Pero vos tenés que tomar un poquito de distancia... Ah... vos te dio una nada... Así... Una vez sola... Uy... Súper fluido... O sea... Venimos re bien... Jere... ¿Cuánto venís? Ponelo... 110... No sé cuándo venís pero... Voy a sentir bien... Perfecto... Ok... Yo aflojé... Aflojé así... Para llevar un poco de distancia... ¿Combustible? Eh... Ya tengo medio tanque... Estamos todos... Medio tanque... Medio tanque... Yo llené cuando salimos... Sí, porque... Ahí estuve viajando... Ahí metí como dos kilómetros... Eh... dos mil kilómetros solo... Nos quedan... Siete cincuenta... Para llegar... No sé si lo voy a dividir en una parte... Lo divido en dos... No sé ni a cuánto se va a ir... Capaz que... Pasa que... Muy largo, boludo... No sé... Después lo vea... Total... Lo subo del celular últimamente... Voy a ganar... Estoy... Estoy subiendo un... Un viaje... De tres mil kilómetros a Rusia... Con... La mayoría de la GS... Lo vi... Lo vi... Yo estoy mirando... Me tenía que poner un... Estuvimos viajando... Una hora cincuenta... Junto a Dani... A Kasu... A Mauro... Estaba... No, Jerry... No, Jerry no estaba... Estaba... Kaku... Creo... Acuerdo... Yo... Bueno... Con el tema que no hay internet... O sea... El 4... El 4G... Acá es re difícil agarrarlo... Más dentro... Uh... Se pierde la señal dentro de esta casa, boludo... Pero mal... ¿Cómo te correteo vos en el carretón? Casi me... Casi sigo de largo ya... Lo quería mirar, boludo... Y yo me entrecortaba... Y lo pausaba para que cargara... Seguía mirando, boludo... Creo que mañana es... La segunda parte... Lo llegamos al puerto... Y... Después... Caería la última nomás que... Nos encontramos con el Dani en la ruta... Igual mirá... Mirá que podemos hacer... Mirá que si nos ponemos las pilas... A pensar... En el Euro... Podemos hacer... Tanto Euro como ATS... Podemos hacer desafío... Podemos hacer... Eh... Ciertas cargas... Cierto tonelaje... De repente... Jugar con los motores... Se puede hacer, bro... Si nos ponemos las pilas... Se puede sacar... Se puede sacar... Bastante contenido del EVP... O... Y pro... O ir descartando cargas... Probando todos los remolques... O ir descartando las cargas... De repente... Que haya... Tengo diferentes cargas... Y nos playo nomás... Después las otras cargas... No se ven... O las cargas peligrosas... Como la que lleva... Pablo... O tipo carga... Si... Eso estaría bueno... El Pablo es peligroso... Con cualquier carga... Te noten... Tenés que verlo... Con el carretón de él... Como va en el aire... O sea... Salió del garage... Salió del taller... Vos... Yo desde que... Desde que me compré... Lo DLC... Caras pesadas... Ney... O sea... Es algo... Épico... Como va el Pablo... Va todo levantado del carretón... O sea... Las ruedas del carretón del Pablo... Van todas en el aire... Juancopi... Van para... Usala... Poli... No... Vamos para... Para Poli... Bueno... Lo mejor quiere... Me echo para atrás... Esto que acaba en el repecho... Bueno... En el ATS... Todos tenemos... El DLC... El DLC... ¿Te las cargas de ATS? Si... Puedo jugar acá... Ahora... Le pego un ATS... Vos tenés Dani... Si... No agarré... Una carga de esa... Porque el Kaku... No tenía el DLC... Metimos un directo... El otro día... Con... Con Kaku... Dani... Mauro... Con Jere... Un relajo... Fue hermano... Que es el ATS... Yo para mí... Nos tenemos que ir... Al aserradero... Y bajar de aquel... Al aserradero gigante... Que entramos un día... Con... Bajar con las máquinas... Eso es... Lindo para hacerlo... Con motores chicos... Motores chicos entre comillas... Digo... Si claro... Tuimos 3 horas... Para hacer 2000 kilómetros... Entre palo y palo... Entre el Jere... Y el Mauro... Que hacían quilombo... Eramos los únicos vacíos... Venga lo más pesado que puedan... Te dije... Vinieron los dos vacíos... No tenía carga... Ah... Estaba Juliano también... Jaja... Éramos una banda... Bro... Metimos un comode... 3 horas... En directo... Que... Que crack Julio... Un grande... Te acordás cuando el caso lo empezó a... Jaja... Que hacían los colores raros... En los camiones... Si, si... Igual bro... Y el caso lo acomodaron... Me acuerdo cuando el caso... Juliano es todo así... Todo asá... Eh... Si... Pone esta llanta... Cosas... Vos los... Los relajos que armábamos en el GTA bolup... Me acuerdo cuando jugábamos... Toda el salario... Te acordás cuando... Vos no... Con el lauvera y todo... No solo eso... El CS... Vos cuando me arraigamos... Agarrao el bicho... El GTA 5... Te acordás... Ah... También... Teníamos... Un... Club de motoquero... Me acuerdo... El jefe era Juliano... Juliano lo tiene... Juliano lo tiene... A ver... El tema es que... Si... Si lo jugáramos el GTA... Yo lo bajo... Tengo que... Que todos los juguemos... Vaya recto... O... Es que... Te da esta especial... Para jugar... Te da esta especial... En el mapa original... Nomás haces cualquier relajo... Ay... Babá... ¿Te vas a unir Dani? O... O te uní después... Tal vez... Veo... Según cuanto ping tenga... Vuelta... Ah... Ney... Vos sabés que los cortes del U... Te pueden... Te van jodiendo... El... 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 El router... Los modem... Lo que tengas en tu casa... Si... Ay bien paso eso... Ya que esta re jodido... Porque cortan como 5 veces por día... Acá... Yo pensé... Yo pensé que era la... Que era la línea... Que eran los cables... Y al aparato... O lo sabía... Una tormenta... Tormenta eléctrica... Me lo jodió... Y... Ya... Marché... Te cambié el aparato... Si... Pero... Si pido que me lo vengan a cambiar... No me lo cambian esto... Te voy a decirlo... Se me rompió... ¿Dónde esta la central de... De... Telefonía ahí? Que se yo... Tenés que agarrar... Y hasta el lugar... Mirá se me rompió el modem... Si ustedes no me lo quieren cambiar... Yo lo traje hasta acá... Oh... Yo recién me enteré... Tengo un... Un... Local de... De antel... Acá en el cerro boludo... A... Cinco metros de mi casa... Me enteré hace... Hace dos días... Nunca que... Aparte... Para lo peor que... O sea... La mercadería... Los pañales... Cuando yo reparto en la pañalera... Está pegado... A la pañalera... Y nunca... 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 Si... Tengo que ver... ¿Cuál es la próxima ciudad donde van? ¿Va a pasar? Recién pasamos Lincopin... Es... No veo bien... ¿Con nadie empieza? Con ese... No... Si pasamos Lincopin... Para que miramos... Tenés... Pasamos Lincopin... Por la... No sé cuál... Por ese... Puede ser el puerto... Ni Nashham puede ser... Si... Creo que es así... Si pero... Arriba... Ahí por ahí... Paramos ahí... Pasamos por ahí... Bueno... En la próxima... En la próxima entramos porque... Estoy sin gasolina... Ah... Estocolmo tengo que ir... Porque no hay ganas ahí... Está ahí al lado... Estocolmo... Yo... Cambié... Le puse 6x4 al camión... Y no... No puse GPS dentro de la cabina... Ando sin GPS... No hay una estación... Igual voy siguiéndolo... Pero... Cuando llegue a la ciudad... Después voy a tener que cambiar todo el interior... Vaya recto... ¿No hay una estación acá? No... Si... Acá adelante... Yo estoy entrando en la reserva ya Entramos Pasa a cambio con la leva eso No, es el retarder No, me da que ser tan bobo de usar Es el retardado El retarder que usa eh El único remolque que acá está el día de hoy que me gustan los faroles redondos es en la araña No sé por qué Yo tengo bastante combustible O sea van para el puerto y después se van para Rusia Simón Ok No puede así nosotros wey Vamos a hacer una foto con el Geriño Ah si quiere movete vamos para adelante Vamos para adelante Pasate un poquito más adelante De Geriño Ahí no más Te fuiste a la mierda Quedate que yo me arrimo Ahí, quedate, quedate Ha sido en serio Ya es en cero A ver de donde puedo sacar la fotito Sentadito acá del banco Seguimos Así levantamos el Dani Seguimos Ayúdidos El ¿Tenés carga, Dani, o vas vacío? Creo que el Dani desapareció. Estaba muteado, como siempre. No, estoy vacío. Hay un conjunto de... ¡Beyates! Pau, hay unas cargas en los remolques originales que están buenas, boludo. El tema que tan nos acostumbramos como que... Yo creo que para mí... Bueno, en realidad, el remolque original del juego no lo podrían sacar para la gente que recién comienza... ...y quiere un perfil... Claro. ...cero, y no quiere trocarlo. ...eh... ...podríamos... ...en algún momento hacer... ...alguna serie para luego... ...compartida... ...eh... ...arrancando un perfil de cero, cero, cero. ...o sea... ...ganando nada... ...la diaria. ...esos después lo tendremos que charlar a ver qué sale. Mirá lo estúpido se va a volcar. Se amacan mal, boludo. Se amacan tanto. ...el vitrián este, vos sabés que me re asusta, amigo. Acostumbrado a la araña sola, así de dos ejes... ...esto se hace así para todos lados, así otra. Ahora... ...ahí salta ni ella. Acá dobla no sigue Sí Doblamos a la izquierda Vamos como para Estocolmo Venía tirando Me parto acá Vaya recto Como es para el Instagram y pum Venía tirando Ay, 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 que moví Ay, que lagazo Ay, que lagazo Ay, que lagazo 20 FPS No sé por qué hay que pasar por acá Muere, boludo Dani, te roban los guardabarros, hijo de puta Vaya, acá no se ve nada Reventó todas las cubiertas Continúa a la derecha Y vuelve a salir a la derecha Vieron que acá la noche no es tan noche Salga a la derecha En el ATS es re de noche De noche Sí, sí, no, pero acá es como que está raro, viste Ay Sí No, frenen, weiss Pisa, aleje Joder, escucho como suena el teléfono y no cual de los mensajes Ney Ah, se te... se te mantengas la pantalla No el vidrio Ney, conectaste el... escuchá Conectaste el WhatsApp a la PC, boludo Ney, conectaste el WhatsApp a la PC, boludo Todo, pantalla, todo, saqué todo del lugar Marqué el monitor en la pared Puse... Ahí va, lo colgué, ajusté la pedalera Yo ahora... ¿Sabés con qué voy a hacer el escritorio yo? Aunque no lo creas Con un ropero Salga a la derecha Güey, vas a ver como queda, boludo Mi suegra, o sea, compramos un ropero para el cuarto de nosotros Con ya que Y quedó un ropero al pedo O sea que... Me dijo, sacamos las medidas Y lo hacemos Vos, tienes unas tablas gruesas, boludo Que estás justo... Aparte, tengo unas ideas en mente Que el otro día se las quería explicar, pero no tengo manera Por eso le dije que venían con el caso a casa, boludo Para que vieran la... Vos, el monitor Va colgado, pero no en la pared Voy a hacer una pared por atrás ¡Wow! Pero, claro, con las tablas, viste Con la misma madera Sí Para no generar la pared Voy a hacer la madera parada atrás A cierta medida Y el monitor ahí, colgadito ahí La torre Voy a ver como la meto Voy a ver donde la puedo meter Y voy a hacer todos los cables por atrás de la pared Por detrás de la madera O sea que no se vea nada Una buena bandeja Una buena bandeja larga Voy a hacerlo un poquito más alto De que volante quede un poquito más arriba La bandeja también Y todo bandeja y pad Para poder jugar a HDS y eso, viste Que pensás recorrer Y voy a ver que color lo pinto ¡Blanco! Sí Tengo unas ideas muy buenas Te van a posicionar la torre de una manera Media inclinadita Que se vea todo lo que tiene adentro Tengo todo para hacerlo O sea, fin de semana ya de seguro ya lo empiezo a hacer Fin de semana Tengo que esperar a que venga el otro armador Que me arme el que compramos Y Para poder vaciar este cambio Mi suerte tiene una lijadora eléctrica Lo elijo bien prolijito Va pinturita, va barniz Estamos quedados Escritoria TR Aparte lo voy a hacer más Más ancho y todo O sea, para que hay más espacio O sea, lo voy a hacer Para colar los auriculares y todo Todo por elijo ¿Todo por elijo? Para esta curva ¿Se guarda vos con ese carretón? Sí, por eso Más que nada aviso O para que me tengan distancia Yo quiero ver cuando te vuelques nomás Ojo que adelante hay una rotonda Pásala derecho ¿Vos siguen los eventos del Forza? En la rotonda coja la primera salida Tengo ganas Uy Madre mía Ney A lo que le pasó Del cartel boludo O sea A nada Tengo ganas de Empezar a hacer los eventos del Forza boludo Empezar a ganar Bueno, empecé a ganar los autos Llevaba el UCE Ahora vi Mirá, quiero terminar Que es piloto Si terminamos el evento del taxi Te dan el taxi Te ganas O sea Te dan la chance creo que de ganarte Y luego comprarlo No sé cómo es Te lo dan Y el evento del Top Gear Creo que si lo terminás Creo que te dan los vehículos Sí, te dan todos A mí me lo dan todos ¿No? ¿Eh? Ya fue el Top Gear No, no puedo Tengo que terminar Me quedan tres carreras Yo vendí el tractor En dos millones casi ¿Estás preparado para girar a la izquierda? Dos millones y pico No, igual yo Capaz que el tractor lo dejo Hacer carrera de Traster Como queda No, pero algo voy a vender Porque me quiero comprar Todas las casas Gira a la izquierda Gira a la izquierda Todo lo que haya para Comprar Me lo quiero comprar ¿Viste que el negocio de taxi Te da una plata siempre Continuamente? Sí Aparte de ahora Lo quiero probar Gracias a eso Tengo 17 millones Vaya recto Vos, pero yo no sé Cómo levantar la plata Se suma automáticamente Te manda el mail Y se suba La dan, sí Se suma sola Automáticamente, ah, está ¿Te la dan sola? Yo tengo plata de eso Plata de los autos deportivos de alquiler Y plata ¿Cómo los autos deportivos de alquiler? Ah, de los seguros La de los seguros también la tengo ¿Tenés negocio de seguros? ¿Ahí? Sí ¿Cómo sea? Se llama así Pero lo que hacen Es preparar autos De... Para carrera Autos viejos Para carrera Entonces te tenés que probar 10 autos Viejos de carrera ¿Qué negocio es ese, güey? ¿No la tenía? Comprá No la tenía Hay que decir que hay colisión acá, boludo Sí, claro Tenés que esperar que vaya cruzando a uno, boludo ¿Seguro vos? Pero no te... No, no hay ¿No hay colisión? Ahora hay que cruzar esas dos líneas blancas, ¿no? Ok Ahora, ¿para dónde vamos? ¿Se llama Ski o Natani? Nanati... Nanatli... No sé cómo puta es ¿Cuál es? Nanati... Nanatli... No sé cómo es Nanati... Nanati... ¿Qué es ese? Nanati... Vámonos a Nanati... ¿Y su patafrita, Nanati? Vaya vamos a buscar una nueva ruta Nanatli... 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 ¿A quién se le actualizo el celular? Hablando de todo eso... ¿En estos días se me actualizo, boludo? A mí se me actualizo, pero no me actualizo, justamente así A mí se me actualizo el celular de feria, boludo Android 9.0, no sé qué carajo, boludo ¿Qué celular tenés, Pablo? Un Samsung J2 Prime de hace 5 años, boludo ¿No tenés un J5 vos? Ah, J5, eh Güey Güey, no saben el celular que tiene, este, botija No, no sé, nunca lo uso Debe tener una computadora de la NASA Igual me voy a comprar un celular, ya estuve hablando ahí, me voy a comprar un celular Güey, el Huawei, el Huawei es el P30... Nay Güey, es un sueño ese celular, boludo Está des... despegadísimo Estoy preparando para girar a la derecha Derecha, Pablo, derecha La derecha, la derecha Yo voy a ver si consigo una tarjeta que me presten Gira a la derecha Papá y mamá ¿Abriste algo? WTF Me mandé cualquiera, güey ¿Te abriste un poco, André? No sé por qué pensé que salía... más afuera Pásenme, güey Dani Ese man está arriba de R, perro, cumbia Obvio Boludo, sin guardabarros ¿Saca el tanque? Sin luces Sin luces Sin... De un lado no tiene tanque Sin careta de man Está todo rechor Cuando usas, decime Tírate, tírate, no 1600 kilómetros lo más tiene Hice todo con Pablo Pero que lo compraste así? Sí, porque el año anterior Lo estaba desarmando Para mí que lo compraste robado Sin patente Si Sin nada, boludo Da, reja, reja Dale, que quiero zafar el semáforo ¿Cruzaron rojo, papi? Que esto nos coca Ah, sí Acá no, no, no hay La jereza en las pétalas, mejor Sí Hay un cruce falso Vaya recto Era un cruce falso, es igual Bo, cómo quedaba la escaña del cazo con el tanque, güey No mames Hay que entrar al próximo Ah, acá hay que entrar Sí Continúe a la derecha Y vuelva a girar a la derecha No sabía si iba a parar en el semáforo o qué, boludo Sí Ah, ya fue No sé para qué paras, digo Ya que está el server real hay que respetar Yo creo que sabe, ok Claro, va a ser la mitad No, no, no ¿Cuándo te es libre de nuevo, palo? El sábado y domingo Sábado y domingo No pasa esta semana Mejor dicho, la semana que viene ya tenemos que hacer una serie Por lenta, por lenta Con infracción De tránsito Sueño Con todo Y arrancar de cero Agarramos la primer carga La agarramos en el DSP Bueno, y nos juntamos y caemos en el Y hacemos la entrega en el MP Y arrancamos ¿Dónde descargan ustedes acá en Pori? En el puerto Sin agregar plata, sin agregar experiencia, nada Ir subiendo a medida que vamos O sea, que nos dan la plata Quiero ver cuánto llegamos al final Todo grabado Todo grabado Ningún viaje fuera de cámara Ninguno, no, no Nada Nada Pobre Pablo No, no A mí me encanta viajar Así de repente Pero Ney, te escuchás Hacemos un perfil solamente para esa serie Se abre solamente para esa serie ¿Entendés? O sea, solamente para eso Puede dejarse este perfil común Para trillar, pasar los directos O sea, si es mejor Un relajo que haya para hacer Llanta amarilla, boludo No le queda mal sabía No es amarilla dorada Pasa que... Se ve así por las luces No, amarilla Yo le doy amarilla, boludo Yo qué sé Bueno, de hogueras llegamos, eh Vieron que... Vamos, vale, vamos Cuanto más somos, más fácil se hace 40 kilómetros Olkilouka Caramba Nunca lo vi de esa ciudad Olkilouka Vaya recto Yo... Tengo que... Todavía tengo que terminar Todavía tengo que terminar La serie del ATS No pude terminar Creo que son tres ciudades Para esperar Que lamentablemente Gracias a... A mi... Vos, ¿Sabés cuánto demoraron En la arreglar el internet? Quince días ¿Cuánto? Tuvieron once días Once días Para quince minutos de trabajo, boludo Vieron a casa, se subieron a la columna Le conectaron un cable Le conectaron otro cable Mantente a la derecha Y se fueron Ney, quince minutos Y once días Para arreglarlo, boludo Son terribles ¡Pero vamos, G-Man! Vos, ¿Qué pasa? Acá en este país Si se rompe Y te cobran Te lo arreglan enseguida Si se rompe Y tienen que venir gratis Te la demoran todas Vaya recto Estamos igual Acá es lo mismo Vos, Ney, se desafinaron Cuando me dijeron Tuvieron quince minutos No podía creer Ahí, a la izquierda Jere Si, está entrando No Ahí, Pablo Pablo, tengo todo Ay Tengo todos los juegos ya Descargados Todos ¿Cómo es? Autorizados Jere, ¿Tienes el LEF? Descargado El LEF no Gira a la izquierda Si quiere bajar el crew, Pablo, eso Yo ya lo tengo Todo pronto Dani, vos también Si quiere bajarlo O sea, siempre es como Forza Pero Pero Para cambiar un poco Volver al crew Hay muchas Hay muchas Nos quedamos Vamos a la realidad Yo no se, y no Desde que tengo el Forza Nunca más fue Pero, escucha Nos quedamos Sin probar un lote de auto Sin probar un lote de carrera Hay muchas cosas nuevas, boludo Vaya recto Vaya que va saliendo Esté preparado para girar a la izquierda Oh, está largo ese Dios mio ¿Cuánto se le sentí? La puta No, 54 ejes tiene Vale más la cubierta que el camión Así que ahora se puede andar con mi tren en cualquier lado No sé, yo vengo en Malmo Sin problema Si, yo en La ruta al vano anduve ayer Este Este tren es cortito, boludo O sea, si lo ponen en un remolque No sé si eso le pasa Gira a la izquierda Eh, si es un poco más largo Un poquito más largo, boludo Esa ¿Pero te salen cargas, Jerez Para caladas y todo eso? Eh... Si Me recuerdo simple Has llegado a tu destino Su guía de ruta ya está terminado Eh, Damián Me dio la vuelta rápido Quedamos de frente ¿Eh? ¿Eh? No descansé, Jerez Dejaste hasta el remolque, boludo ¿Dónde está tu...? Es así que viene el largo, ¿o? Madre santa, mira Es el que le dio la vuelta, boludo ¿Y el otro de atrás? Cuatro y cuatro, ocho No, esto descansa con su remolque, boludo Pablo, ¿qué vas a hacer? Te quedaste así de cabeza ¿Eh? Te quedaste así de cabeza No sé No importa, yo a ver si puedo dar la vuelta sin tocarte Si Ah, viene uno de frente así que... Salve, galera, Buzo Salve, salve Bueno, muchachos, llegamos Salve, game Un placer Dar la vuelta a compartir ruta con ustedes Un placer escuchar esa voz otra vez No importa Dani Dani Adiós Ok, ok Salve